¡Adiós! 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 Sólo queda respirar el recuerdo de la piel Si te puedo hacer, si en la sol irá El silencio es la última brilada Si cada paso es un adiós, cada segundo es el final Si quieres creer, si quieres creer, si quieres creer Si quieres creer, si quieres creer Bailando con vos, sin una señal de ti No hay miedo, si quieres creer Si quieres creer, si quieres creer La sereniza, revivir, revivir Y en la soledad me pregunté ¿Quién de mi? ¿Quién? ¡Esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!